Comenzando a sentirse en el ambiente la llegada de septiembre y con él la celebración del mes de la patria donde el regimiento reforzado de Calama ya se prepara para conmemorar las glories del ejército iniciando con el día del reservista. Estas actividades se van a realizar durante todo el mes de septiembre tenemos bastantes hitos entre los cuales se destaca la celebración del día del reservista el día sábado 5 de septiembre La semana siguiente entre el 7 y el 11 de septiembre tenemos planificado el desarrollo de desfiles en diferentes localidades entre las que se destaca San Pedro, Atacama y Toconao. Además como cada año la comunidad podrá conocer más de cerca las diferentes áreas que componen al ejército como una exposición militar en el Mall Plaza Calama donde también podrán disfrutar de la banda del ejército. Entre el 14 y el 15 tenemos el desarrollo de la Expo Mall, actividad tradicional que se desarrolla en Calama en donde nosotros hacemos una muestra de todo nuestro material y de todo nuestro equipamiento además de presentaciones de la banda del regimiento en el interior del mall y exposiciones también al interior. También este 18 de septiembre se desarrollará la ya tradicional parada militar en el sector Vado de Topater donde desde ya todos los loínos están invitados a participar. Y esperamos contar igual que el año pasado con una importante presencia del público para que nos acompañen en la celebración de la gloria del ejército. Actividades en honor al mes de la patria donde el regimiento invita a toda la comunidad a hacerse parte y así conmemorar juntos un nuevo aniversario de Chile.